Para alguien como Yu que viaja entre Estados Unidos, donde resido la mayor parte del tiempo, y América Latina, es tremendamente evidente el contraste que existe entre el espacio público norteamericano, que es totalmente desnudo de simbología religiosa, o casi completamente desnudo, y la existencia, en cambio, en Lima, donde viajo con frecuencia, o en cualquier otro país de América Latina, de estos elementos de nuestra fe en el ámbito público. Y le puedo decir, hermanitos, que muchas veces nosotros, los latinoamericanos o españoles, damos por descontado esta presencia de estas imágenes en el ámbito público, decorando nuestras plazas, por ejemplo, plazas, parques dedicados a imágenes de la Santicia Virgen María, o de algún santo, o de alguna devoción cristológica, el Sagrado Corazón de Jesús, la Divina Misericordia, etc. Y no se imaginan el valor enorme que esto tiene, y cómo nosotros tenemos que seguir manteniendo esta tradición para que en las expansiones que tenemos en nuestras urbes, estas imágenes religiosas no desaparezcan. A mí me consta en Lima, del esfuerzo que hacen padres de familia, madres de familia, especialmente católicos, para que en los parques, en las nuevas urbanizaciones, etc., exista esta presencia. Pero creo que se puede hacer un esfuerzo mayor, y creo que en cualquier otro lado, México, por ejemplo, en algunas regiones de México, se ven mucho más en Puebla, por ejemplo, o en Guadalajara, o en Monterrey, que lo que se ve en el DF, lo digo porque el DF, por más que es el que más veces he visitado, es una ciudad enorme, ¿no? Y en consecuencia, no puedo decir que la conozco suficientemente como para poder tener una opinión, ¿no? Pero ciertamente es un tema complejo, es un tema complejo en el DF, porque la disposición urbana es colosal, es como San Pablo, incluso más complejo todavía. Pero yo he experimentado no solamente el valor de verlo y de ver cómo nos recuerda la fe, sino que me suscitó esta reflexión una imagen específica que se encuentra en la pista que pasa por encima de las playas de Lima, en el distrito de Miraflores, donde nosotros podemos ver la presencia de muchas imágenes religiosas, pero especialmente hay una imagen de la Santísima Virgen María, muy bonita, muy cuidada, hecha por los exalumnos maristas, del Maristas Champañat, que es un colegio emblemático que se encontraba antes en el corazón de Miraflores, ¿no? Ahora se ha mudado a un distrito donde tiene más espacio, pero es un colegio tradicional, como saben ustedes los hermanos maristas, fueron fundados por Marcelino Champañat, de ahí el nombre del colegio, y estos exalumnos pusieron una imagen de la iglesia de María grande, bella, rodeada por una reja, muy linda, en un lugar de enorme tránsito, tanto de vehículos, como de bicicletas, como de corredores o caminantes, porque es una zona muy bonita, muy cuidada, segura, y en consecuencia muchas personas pasan por ahí. Yo camino o corro por esa zona cuando estoy en Lima a distintas horas del día, y cuando he salido muy, muy temprano, he visto, por ejemplo, hombres corriendo que se detienen a rezarle a la imagen de la Virgen, pero el hecho de que la imagen de la Virgen está ahí, atrae a estos varones, no señoras, no mujeres, también mujeres, pero hombres que se detienen a rezar. Supongo que algunos de ellos deben ser exalumnos del Champañat, exalumnos maristas, que se detienen a rezarle a esta Virgen, que es la Santísima Virgen María, pero que es su Virgen, pues, la emblemática, la que ellos pusieron ahí. Y esto suscita toda una cadena, porque yo, por ejemplo, venía pensando medio distraído, y cuando los vi, no pude sino también detenerme, santiguarme, y rezarle un ratito a la Virgen, aunque seguí caminando, rezarle a la Santísima Virgen. Luego, vi que algunos ciclistas pasaban, con el rabo del ojo veían a estas personas paradas, se dan cuenta que estaban frente a la Virgen, se persinaban. Los ciclistas eran vistos por quienes pasaban en los vehículos, manejando, y también se persinaban. Yo vi esta escena, más de una vez, y en distintas horas del día. Y digo, si esta Virgen no estuviera acá, si hubiera solamente una intervención urbana, como la que hay justo frente a ella, hay una escultura, digamos, conceptual. Unas maderas con una... No es una cosa fea, no me impresiona, pero no es una cosa fea. Pero digamos que en vez de la Santísima Virgen María, hubiera uno de esos elementos ahí, un adorno. Toda esa gente que de pronto, en medio de su día, al comienzo de su día, cuando esté empratito en la mañana, a mediodía o al final de la tarde, en los distintos momentos en que salgo a correr o a caminar, estas personas se santiguan y rezan. Porque además, de noche está bellísimamente iluminada. Entonces, estoy tomando solamente una figura. Lo he visto pasar, por ejemplo, en las imágenes que en otro distrito limeño se popularizaron mucho. La de la patrona de Lima, la imagen de la catedral, que fue regalada además por Carlos V, o por Felipe II, no recuerdo bien, así que no quiero aquí meter la pata históricamente, pero que fue regalada por uno de los emperadores de España a Lima y a la que el Papa Juan Pablo II le concedió la rosa de oro. Y esta imagen fue reproducida y puesta en la mayoría de los parques de un distrito extenso en Lima, un distrito de suburbio residencial que se llama Surco. Y estas imágenes están iluminadas por la noche y son muy bellas. Y cuando uno pasa por ahí, las ve, y es imposible no levantar una pequeña oración, una breve oración a la Santísima Virgen María. Entonces, esta presencia de estas imágenes, que además, si son bellas, enriquecen estéticamente la ciudad. Y hay que cuidar de que efectivamente sean bellas y estén bien cuidadas. Y por eso pongo el ejemplo de esta Virgen en especial, hecha por los exalumnos del Colegio Maristas, puesta allí por los exalumnos del Colegio Maristas. Y creo que es algo que los católicos no debemos perder bajo ninguna circunstancia. Y que tenemos que seguir empujando para que se mantengan en nuestro ámbito, en nuestro entorno y en nuestra vida. Mucho ánimo. Si alguien está buscando un proyecto urbano, trata de que en el parque cerca de tu casa, que en el ámbito público cerca de tu casa, haya una bella imagen religiosa que pueda adornar y que sea referente para que los hombres y las mujeres, por todo el tiempo que esa imagen esté allí, imagínate, todo el bien que se puede hacer por decenas y tal vez centenas de años, puedan elevar su oración a Dios. Y esa oración va de todas maneras a dejar un agradecimiento para aquellos que tuvieron la iniciativa y el ánimo de poner una de esas imágenes. Que tengas un buen día.